Después me puse a redactarlo, pero llegué a la mitad porque se me acabó la inspiración. Y tenemos que grabar este fin de semana, si no, para esta semana no va a haber nada. Bien, comienzo entonces, ¿quién está grabando? Mi hermano, mi hermano. ¿Ayudante? ¿Te critica? ¿Te dice? Sí, no, así sí. Ella es mi tramoya oficial, cuando no puedo, o sea, nadie me puede como ayudar. La Vale me acompaña en los eventos y ella me ayuda. ¿Has ido a Brasil? No. ¿Por aquí no la voy a llevar? No, te quise, como que estaba ahí en clases, todavía no salí de vacaciones. Y acá a la espalda tenemos el centro de operaciones. Mi desorden. No lo miren. Tengo paz. El paz. Fanpage, ¿dónde la encontramos? ¿Con qué nombre la encontramos? A ver, me pueden buscar en Facebook por Hitomi Nakajara. Van a encontrar mi Facebook oficial y la página de esta. ¿Tienes cuenta en cosplay.com? Sí. ¿Hitomi también? No. Ahí dice Sunako. Búsquenme por Sunakojito que nada me encuentro. Sunakojito. ¿Con qué prejuicios fuiste? Sin duda uno va con expectativas a la Yamato. Ajá. A ver. Más que tenía como, no sé si prejuicio, pero era como un miedo quizás a no encajar. Quizás a ver que la forma de verlo que tenía yo de ver el cosplay era completamente diferente. Quizás a la que había afuera. Pero ahí llegué allá y fue completamente diferente. O sea, creo que como decimos que estábamos todos en el mismo canal. Nos entendimos perfectamente bien. Fue como que en esos cuatro días nos hicimos amigos así como para toda la vida. Una muy linda experiencia. Lo pasé increíble. ¿Te sorprendieron algunos cosplay? ¿Te esperaste que hubiera semejante producción en todos esos países? ¿Alguno te llamó la atención? ¿Alguno decías, no, pero qué, de verdad? ¡Guau! A ver, yo creo que el nivel fue demasiado parejo. De hecho nosotros cuando, bueno, ya el momento en que fueron las presentaciones, yo fui la primera. La primera de salida ahí a los leones. Y bueno, tuve tiempo de ver todas las presentaciones. ¡Ay, qué bueno! Y te podría decir que a juicio de cada uno el nivel estaba tan parejo que en realidad, por más que pensábamos en quién podíamos tener de favorito, lo podía ser cualquiera. Lo veíamos así. Entonces también yo lo veía del punto de vista que para mí el que ganase, bien merecido lo tenía. Igual él tenía mis favoritos dentro de todo. ¿Qué era, qué era? Como a juicio personal por gusto más que nada. Claro, ¿y qué era, y qué era? A mí me encantaba el cosplay de Ama, yo lo amaba por todo mis seres. Es que además que me encanta Trinity Blood. Entonces era como... ¡Ay, Trinity Blood! ¡Ah, y se entra! ¡Ay, Ama! ¡Ay! También por gusto, bueno, más que nada por presentación, porque me reí demasiado con la presentación de Marta, que estaba de bestia, la representante de España. ¿De bestia? Sí, de bestia de... ¿La bella y la bestia? Sí, estaba de bestia. Bueno, también admiré demasiado al representante Perú, su habilidad con los zancos. Yo lo veía a parar y decía, se va a caer, se va a caer. Todo así, pero por favor, que no se caiga con cuidado. Pero, parece que era un experto en eso, porque se manejaba, saltaba, corría, saltaba y ese areto. Y nunca le pasó nada. Bueno, yo como que no me quedé con esa sensación de, pucha, ¿por qué no gané? ¿Tú sentías que ibas a ganar? ¿Te lo esperaste llegar a la Yamato? ¿O fue surreal? ¿Estoy en Brasil? No lo creo. A ver, es que en realidad yo quería ir a Brasil. De hecho, muchos de mis amigos me decían, es que tú tienes que ir a Brasil. El primer año que yo clasifiqué, de hecho, iba como preferencia de público, era la favorita. Por lo que me comentaron después. Claro, ese año no gané, pero por presentación era la favorita. ¿Qué cosplay era para que nos podamos hacer una idea de toda la historia? A ver, es la primera vez que competí para ir a la Yamato y con el cual tuve la suerte de clasificar, porque en realidad pensé el cosplay solamente para eso. Fue con el traje de Freezer nivel 1. Ya. Hice, clasifiqué en ese, en uno de los primeros animes festival del 2009, con un grupal de Dragon Ball. Y yo aparecí de Freezer. Fue muy chistoso porque, claro, yo no tuve mucho tiempo de andar con el traje, por el tiempo de que hay que maquillarse, ponérselo. Fue una torturada total. Pero la sensación de esa de que estaban los demás personajes y yo aparecía como a la mitad de la presentación, cuando ya estaban todos los demás personajes en el escenario. Y aparecía yo y el público así como ¡guau! Porque de cierta manera el personaje es muy odiado, pero cuando aparece es como ¡guau! Muy solemne. Es como muy solemne. Y fue como yo así como ¡hola, soy Freezer! Y fue como genial. Ya cuando me dijeron que había ganado Sabé y que me tenía la oportunidad de participar en la final, yo dije aquí me tiro con todo. Y así fue, pues me tiré con todo. Pero aún así, yo creo que como juicio personal me jugó en contra la posición en donde pusieron la pantalla para proyectar el video. Yo pensé siempre que iba a estar a mi espalda, pero la pusieron a un costado. Y para mí era muy importante. Tú interactuabas con el video. Y desgraciadamente el jurado estaba sobre el escenario, por ende la mitad vio el video y la otra mitad no vio nada. Entonces solamente me vieron a mí y no pudieron evaluar como correspondía. Pero al público fue como ¡guau! Yo todavía me acuerdo de, o sea, yo recuerdo como gritaban y se me paran así los pelos de la pura emoción. ¿Y cómo es el público que ve cosplay en Brasil si lo comparamos con el de Chile? A ver. ¿Quiénes gritan más? A ver, es que igual allá por gritones, tiene que ver, yo creo que si entienden bien la presentación, más que nada por el idioma. Ahí gritan, pero por mi presentación igual escuché un guau y aplauso y se rieron mucho en la categoría libre. Creo que es bastante cálido el público. Es como que en realidad la gente va por ir a ver cosplay y entonces obviamente lo disfrutan. Y eso también lo hace como más entretenido. Yo creo que hace que al momento de subirte al escenario no sientas tanta tensión. Porque en realidad a mí extrañamente al momento de presentarme no sentí nada de nervios. Nada, en ningún momento pensé que iba a tiritar y que se me iba a olvidar todo lo que tenía que hacer. Pero no, fue como, fluyó. Yo dije ya, me tiro y salió todo como yo quería en realidad. Acá en Chile se hace un sistema de clasificatorias anuales. Parte las clasificatorias el mismo día en donde se elige el finalista para el año siguiente. Se elige el finalista y ya se empieza a hacer inmediatamente la clasificatoria. Por lo menos así lo hacía Anime Festival en esos entonces que era el que estaba a cargo de elegir el finalista para Yamaha. Hablamos del 2009 para seleccionar el que va al 2010. Sí, exacto. Durante todo ese periodo eligen finalistas siempre, un ejemplo, cuando es Anime Festival, los tres primeros lugares individuales tienen cupo para participar en la final. También los eventos afiliados a Anime Festival pueden entregar finalistas. Los eventos afiliados entiéndase los que están en provincia. Exacto. Fuera de la capital de Santiago. Los que están fuera de la capital y también los que hay algunos en Santiago pero que son eventos más pequeños. Ya. Se eligió también tres, según cien regiones, tengo entendido que eran tres finalistas. Y aquí en Santiago según el evento elegían a uno o dos finalistas según como lo pedía la organización. La cosa es que a final de año hay un total de como 40 clasificados. En realidad nunca se presentan todos. Llegan quizás la mitad a presentarse. Una cosa de juicio personal, tiempo... Bueno, eso queda ahí al criterio de cada uno. Ya desde el momento en que tú quedas clasificado sabes que con el traje que ganas tienes que competir en la final. No puedes usar otro traje que no sea ese. Aquí en Chile teníamos como cualidad, entre comillas, que nosotros podíamos usar un cosplayer ayudante. ¿En Santiago? Sí. De hecho yo en mi presentación con la que gané usé a una amiga que me ayudó en la presentación pero... No fue la hermana. Que me ayudó a interactuar en la presentación y ya también estaba de cosplay del mismo videojuego del que estaba yo compitiendo. Bueno, también la posibilidad de usar tramoyas o ayudantes como staff. ¿Se les dice a los que están vestidos de negro? Sí. ¿Curocos solemos decir en Lima? Ah, ya. ¿Acá también se dice curocos o...? No. Tramoya. Cuando hay evento y necesitas que te digan, necesito un tramoya y ahí uno tiene que buscar a la persona. ¿Cuánto tiempo es el que les dan para esa presentación clasificatoria? Como un rango de dos minutos y medio a tres minutos. ¿Qué opinas de ese tiempo? ¿Suficiente? Suficiente. Para una persona es suficiente. No necesitas más. Está bien. ¿Se puede contar una historia y representar? Sí, totalmente. Igual cuando son grupales grandes es complicado en tres minutos. Pero con tres minutos tiene perfectamente para hacer una historia. En Yamato se ocupan también tres minutos. Y uno tiene que hacer todo en tres minutos y si te pasas ya te empiezan a descontar puntos. Y es lo mismo. ¿Puedes acabar antes? ¿Ah? ¿Puedes acabar antes de los tres minutos? Obvio. O sea, el tres minutos es como máximo. No puedes exceder de eso. Solamente en casos especiales, un ejemplo, la organización. Tú tienes que hablar con la organización acá para decir, mi presentación excede en 20 segundos al tiempo reglamentario. Ya. Tú dices que quizás por a veces motivo, pero que no va a afectar, no sé, en que todos los demás se demoren en presentarse. Y depende del organizador si accede a que te pases del tiempo o no. Ya. Una producción, ¿de cuánto tiempo de ese cosplay? Hablando solamente de la confección. Ay, no sé. Depende de la serie. Depende de la serie, el traje, los materiales, el personaje, lo que quieras hacer sobre el escenario. Un promedio de tiempo. Un mes. Un mes para dos minutos. Ok, estamos hablando de un mes tan solo para la confección. Y ahora para idear la presentación, el performance, la actuación, ¿cuánto tiempo? Practicarlo, ensayarlo. A ver. Para Brasil me tomé harto tiempo. Le vi, creé el guión, como con un mes, dos meses antes, ya tenía las ideas, creer el guión. Igual me ayudaron. En ese sentido, bueno, ver qué materiales voy a usar para escenografía. Acá cuando hice, cuando clasifiqué y gané con el traje de Chrono Cross, fue lo mismo. O sea, ya tenía el traje en la final, así que tenía como un plus extra porque ya el traje estaba hecho. Pero aún así tenía que ver lo que era la escenografía. Y también era lo mismo. O sea, ver qué voy a usar de fondo, qué necesito para hacer tal cosa, ver el video o el audio en este caso. O sea, a mí me gusta trabajar bajo presión, desgraciadamente. Tengo la mala costumbre de llegar como a la fecha casi límite para ponerme a crear así la historia. Porque como que todo me sale ahí. Pero un ejemplo para Chrono Cross pasó que yo tenía la idea desde el momento en que supe que había clasificado. Ya tenía el guión armado. Y también sabía para dónde quería apuntar con la presentación. O sea, en ese sentido, mi propósito... Siempre a mí me gusta hacer presentaciones cómicas, chistosas. Es como que es mi fuerte. Pero en ese momento le dije, no, aquí quiero dar un giro. Quiero hacer emocionar al público. Quiero que la gente quizás aplauda. No porque se río, sino porque le dieron ganas de llorar. ¡Guau! Y eso lo logré. De hecho, después de que me presenté, bajé del escenario. Unas amigas se acercaron y me dijeron, el final nos dejó así para adentro. Nos dio mucha pena. Así como que sufrimos con el personaje de la misma manera que tú estabas ahí arriba sufriendo. Y fue como, bien, logré el objetivo. Eso era lo que quería. Y eso se transmitió bien en el jurado al momento de valor. Así que fue como, guau, muy feliz. ¡Ay, qué emocionante! Ya vamos a colaborar. Soy Tiare. My real name. Mi nombre es Real. Me dicen Hitomi. Algunos me dicen Hito. Algunos me dicen Tsunako. Tengo crisis de personalidad. Todos me dicen diferentes maneras. Pero me pueden buscar en Facebook por Hitomi Nakajara. Les doy un saludo desde Chile. Soy cosplayer, cosmaker. Me gusta hacer cosplay. Si ustedes están pensando en esto, sigo haciéndolo porque es muy bueno. Desarrollé demasiado la personalidad y la creatividad. Bueno, también saludos para la niña aquí presente. DJ Gato. DJ Gato. Que en este momento me está entrevistando a los chicos de MC Radio. A los que nos siguen por internet.